¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Aquí ya preparando este desayuno. Me voy a hacer los muelletes aquí en la Air Fryer. Como ven, pues está chiquita mi Air Fryer, pero vale totalmente la pena, ¿eh? Porque salen súper locos. Entonces le ponemos nada más cinco minutos. Y ya está. ¡Ay! Ya. Ahora sí. Cinco minutitos. Aquí ya está mi cafecito para el Coffee Time. Que es Coffee Time para despertar y me va a comer esta manzana. Miren qué rico. ¡Ay! Salieron deliciosos. A ver, platíquenme ustedes qué desayunaron el día de hoy. ¡Ay! 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 ¡Ya se me deshizo! ¡No! Se ven buenísimos. Pues buen provecho. Y ahorita los veo. Ya es bien tarde y ya es casi, bueno, no sé. Una y media más o menos. Vamos a iniciar este recorrido de esta tarde. Lavando los trases, ya saben, recogiendo todo el show que se debe de hacer, ¿sale? Así que, manos a la obra. Verano, son cuatro y media. Y vamos súper atrasados. Me estoy poniendo crema para peinar de esta marca Herbal Essences. Que sale muy bueno. Estoy cortando a ver otro lado, pero es ahí. Y, pues, listo. Hoy sí me arde un poquito más. Porque, pues, vamos a salir, ¿no? Vamos a vernos bien. Listo. Así para que se me hagan los chinos, los chinos. Ya me creció el cabello, ¿no? Ya se ve mejor. Ya, nada más me gustaría que ya estuviera hasta acá. Hice las campañas de dossier y tengo muchos, muchos perfumes de dossier. ¿Tú te vas a poner ya? ¿El Hume? Sí. No sé. A ver, me voy a poner este de Amberly Cherry. ¿Ok? Todos huelen muy ricos y la verdad es que sí duran bastante. Bastante. Muy rico. Ay, sí. Este me fascina. Ahora nos vamos a poner los zapatos. Ay, los tenis. Sí, porque siempre andar con chanclas. Ay, no, no, no. También eso extraño mucho de la ciudad. Y a ponerme como otro tipo de ropa. Porque siempre es así como muy holgada, ¿no? Y siento que la ropa que más padre, pues, es la que... Te viste más, ¿no? La que te cubre más. Entonces extraño así como andar más en pantalón. O botas, botines. Como ese tipo de ropa. Pero, ¿qué se le va a hacer? ¿Y qué creen? Bueno, para no hacerles el cuento largo. Vamos a ir al McDonald's. Para que lo conozcan, ¿les late? Entonces, vámonos. Me apuro y vámonos. Oigan, me pinté el pelo. La raíz me quedó más clara. Como que se ve más rojo aquí. Y luego ya más oscuro aquí. Bueno, ni modo. Ni modo. Vean aquí qué sucio está. Bueno. Pero no venimos a criticar todo esto. Llegamos al McDonald's. Aquí está el McDonald's en la avenida 135. Que, en serio, parece así como todo un júbilo llegar aquí. Todos los vecinos seguramente estamos muy contentos. Porque hay una franquicia aquí cerca de nosotros. De los residenciales del Polígono Sur. Porque el más cercano está en Plaza... ¿Cómo se llama? Galerías. No, no es Galerías. Está ahí en la Gran Plaza. Siguen trabajando en detalles. Pero bueno, ya no implica mucha cosa. Pero está llenísimo, señoras y señores. Siento como si nunca nadie hubiera ido a un McDonald's. Y llegó al pueblo el McDonald's. Y es lo único que hay en el pueblo. Hagan de cuenta. Pero no. O sea, si hay más cosas. Pero sí. Imagínense el impacto. Aquí, ahorita, de esta franquicia. Que llegó a este lado de la ciudad. O sea... Esto ya es el inicio de una gran ciudad. Bueno, al menos así lo veo, ¿no? Como que... Pues así empieza a haber franquicias cercanas. Y empieza a crecer la ciudad. Porque se van a venir más franquicias, ¿no? Y a la gente lo que le gusta es no caminar. Entonces, entre más cerca le pongan las cosas. Pues obviamente más les va a gustar. Entonces ahora sí vamos a entrar. Este video es para los vecinos. Pues está súper lleno, ¿no? Ay, ¿te acuerdas? Qué bonito. O sea, puedes pedir aquí. ¿Todo bien, no? Ah, ordena. Está lleno, lleno, lleno. Está bonito, ¿eh? Sí. Bueno, a ver. ¿Tú? ¿Tú? Sí, sí, sí. Identificarme, no continuar sin identificarme. Comer aquí. Qué padre. ¿Qué quieres? Ah, dime. Nuestro no se puede ser en mesa o en casa. Ah, es que me dijeron que no está. No, la última. Ok. Bueno, les platico. Ya no les pude grabar bien el tema de la pantalla esta, donde ordenas, porque había gente. Entonces, pues había que aprenderle, porque aparte no le sabemos bien. Pero está padre. Son varios modulitos que están así. Y, pues, está bien. O sea, ibas eligiendo, te da más opciones. O sea, la verdad está bien. Y otra cosa que me gustó del lugar es que está decorado muy bonito. O sea, ya no es así como... Bueno, sí se siente como franquicia, obvio, ¿no? Pero ya no es la franquicia como, pues, la clásica, ¿no? Se ve más elegante. Te sientes más a gusto. Y les va a mostrar otra cosa. Al final ya le pones, si quieres llevártelo o quieres comer aquí. Y ya te dan este número. Tú lo pones ahí en la pantalla. Ahí le pones el número. Y ya se supone que un mesero viene y te lo deja. ¿Ok? Otra cosa. Otra cosa. Esas mesas que ven ahí tienen contactos para... Por si quieres venir a trabajar o así, ¿no? O sea, te tomas tu cafecito y listo. Entonces, pues, está bonito. Me gustó el diseño. La verdad es que sí. Y algo que a lo mejor sí va a tener que suceder es que hagan un segundo episodio. Yo creo que sí. Nada es que, pues, por las prisas ya no lo hicieron. Y aquí con el paro se me ve horrible el pelo. Se me ve súper rojo aquí. Pero bueno, también está mojado. Pero sí, sí me gustó. El diseño está bastante bonito. Like por McDonald's. De la avenida 135, 152. Miren. Dice, ¿listo para un café? Entonces, pones el código QR y lo pides por la app. Ah, no. O sea, sí, ya entendí. Este es el código QR para que bajes la app. Y lo pides por la app, lo pagas y te lo traen a tu mesa. Está chido eso. Por lo que les decía, justo si van a venir a trabajar... Ay. Pues si van a venir a trabajar, pues ya nos facilitan la vida, ¿no? ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Manché! Estaba viendo y hay internet gratis. Y está buenísimo, ¿eh? O sea, no está ahí todo chafo. O sea, que si tienen que venir a despejarse y a trabajar, como yo que trabajo mucho en la computadora, pues te puedes venir aquí al McDonald's. Como ven, eso está buenísimo. Espero que no vayan a estar quitando luego las cosas o que se ponga ya todo chafa. O sea, porque luego así pasa. O sea, esperemos que no pase. Porque, ay, no. Porque la gente no destruya y así. Pero esperemos que lo cuiden. No inventen. No inventen. Llegó rapidísimo. O sea, al 100% pedir ahí. Ahí en estas pantallas. Y te lo entregan rapidísimo. Los señores de aquí al lado llegaron antes. Pero pidieron ahí en la fila y tardan más. Pero bueno, rapidísimo. Y todo bien. O sea, amables. La comida bien. Pedimos una Grand Tasty triple. Ahí. Con papas medianas. Un café porque no tomamos refresco nosotros. Y, bueno, un exceso de estas cosas. Creo que es de azúcar, ¿no? Es demasiado. Le pusieron demasiado. ¿Ya viste cuántas? O sea, son muchísimas. Entonces, bueno, esto tampoco tomamos azúcar. Y, bueno, los jalapeños sí. Katsup sí. Mostaza sí. Bueno, mostaza. Falta mostaza. Y con eso nos falta. Ah, y aquí está el ticket. ¿Ya vieron? Ah, esto es lo que les dan a ellos. Lo que les sale a ellos. Ah, mira. Muy bien. Ok. A ver, ¿tu hamburguesa? Sí, ahorita. Está bien, ¿no? Digo, delgarita la carne, pero bien. Oigan, y me impresionan los chavos, ¿no? Seguramente ya habrán, los habrán capacitado. ¿Tú qué opinas haciendo? Los habrán capacitado, o vienen de otros McDonald's, o ya desde meses atrás, ¿no? Seguramente. Y yo creo que muchos han de vivir aquí por la zona, que eso sería genial, porque aquí la movilidad está fatal. Bueno, pues provecho. Bueno, pues ya terminamos de comer, se notó que nos gustó. Y el café, sí se lo recomiendo esta. Bueno, o sea, si quieres venir a trabajar y así, yo ya me lo acabé. Bueno, les platico que la experiencia de venir aquí al McDonald's, estuvo bueno. Sí, nos gustó, sí estuvo bien. La verdad es como el último modelo de McDonald's, o sea, lo más nuevo de McDonald's, yo creo, de última tecnología. Los chavos se ponen a... o sea, ya que te ordenaste, te lo comiste y todo, lo andan pasando los chavos a preguntarte si quieres algo. O sea, la verdad está padre. Yo creo que trabajar aquí también lo están haciendo como una experiencia padre para los mismos chavos, ¿no? Como antes, como muy robotizado, como que más personalizado. Entonces, sí, sí, vengan. Y la gente parece que está muy, muy feliz aquí en el McDonald's. Y lo que les decía hace muchos años, ¿no? Cuando llegamos aquí, pues que nadie salía. Si salías, tenías que tomar tu carro. Bueno, todavía, pero ya con este tipo de cosas ya no va a ser tan así. O sea, ya, por ejemplo, yo tengo a una cuadra el McDonald's, ¿no? O sea, digo, salgo del residencial, camino tantito y ya. O los de Jardines del Sur, tres o dos, pues ya pueden venir caminando y eso está muy padre, ¿no? Y también, pues, socializas. Porque es horrible, en serio. Como que no puedes socializar y estos lugares te permiten, ¿no? Entonces, pues así está el rollo de este McDonald's nuevo en este lugar del Polígono Sur, de los Jardines del Sur. Porque ya no estamos como tan sin hacer cosas. Y los chavos, eso también me gustó. Que los chavos, pues, ya van a poder venir a convivir aquí. Pues mínimo por su helado, su cabecito, ¿no? Con la novia, con el amigo. O sea, ya no es de que nada más en Jardines o dentro del residencial o que los papás los tengamos que llevar a algún lugar, ¿no? Pero aún así me quiero regresar a la Ciudad de México. Pero sí se los quiero dejar en claro para que sepan que, pues, está cambiando esta ciudad y que va para bien, ¿eh? Entonces, pues, yo creo que está muy bien. Y la experiencia es muy buena. Y sí les recomiendo. Y digo, la gente creo que va a estar muy contenta de venir aquí al nuevo McDonald's. Y ya ven las franquicias segurito, segurito, segurito. Que van a, pues, ya a ponerse porque sí se necesitan. Se necesitan. Y otro punto. Si al inicio les decía, o sea, en mis primeros videos, no, es que va a ser muy difícil aquí invertir porque el derecho de piso y esas cosas, pues, creo que ya no. Ya no está siendo tan así. Ay, güey. El hecho, el hecho de que esté en este tipo de franquicias aquí, pues, va a beneficiar a estos que están acá también. Porque que si se te olvidó algo después de la comida de McDonald's, pues, pasas algo mal que también está bien rico. Ya les hice ahí un video, pero eso en TikTok y en Instagram. Y, bueno, hay mucho espacio para estacionarse. Eso sí. A ver, ¿qué creen? Venimos a un parque que está aquí sobre Avenida Las Torres. Y allá está la Avenida de la Luna. Entonces, pues, Ian le encanta jugar básquet. Venimos a que Ian vuelva un rato, que se la pase bien. Y esta es Avenida de las Torres, como pueden ver. Y allá al fondo está la avenida. Está techada y está bien. O sea, tiene sus gradas y toda la cosa. Y luego aquí, entre semana, se ponen también a bailar las señoras. Su zumba y cosas de ese tipo. Pero está padre, ¿no? Sí. Muy bien, ahí hay unos chicos jugando también. Pero ahorita Ian va a practicar. Se la va a pasar bien este domingo. Sí. ¿Ustedes saben para qué son esas cosas? Según yo, no es para tirar así, hacer tiros. O sea, mira, inténtalo, inténtalo. Algo así como esto. Ándale. Ah, no, es un bebedero. Es un bebedero. Ya le vi el botón. Pero no hay agua, obviamente no hay agua. Pero es buena idea. Es buena idea, sí. Ay, mira, ahí está. Yo pensando, miren, ay, no hay agua, qué malo. Bueno, pues a darle ya, a jugar. O sea, vean la playera. Bueno, chicos, pues ya salimos del básquet, de esta cancha que está ubicada en Avenida Las Torres. Vean las florecitas. Los árboles también están impresionantes, ¿eh? La verdad es que todo muy bien. Aquí pueden venir. Y ahorita no está haciendo mucho calor. O sea, estamos como a 30 grados, pero no estamos tan mochornosos como otros días. Ya me estoy viendo lentamente. Miren, aquí les voy a mostrar rápidamente el área de juegos para niños. Nada más que así, rapidín, porque también hay moscos y, pues ya saben, que ahorita hay que tener cuidado y hay un perro. Mejor ya vente. Bueno, atrás de mí están unos juegos por si quieren venir y traer a sus hijos. Pues eso es todo por el día de hoy. Ya nos vamos a ver a nuestra gatita que estamos cuidando. A esta duquesa, duquesita, que ya nos ha de estar esperando. Está, es temprano. Pero obscurece también temprano. Pero han de ser como siete y media, ocho, más o menos. Entonces vamos a ver a duquesita. A cambiarle sus cosas y toda la cosa. Y nos vemos en el próximo vlog más. Bye, bye. Espero les haya gustado este video. Denle muchos likes, compartan y comenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!